Encerrada en silencio, siento ofrecida Mientras lloraba en mi cuarto, no encontré salida Me preguntaba si había una puerta que se abriera Para salir de mi problema Encerrada en silencio, siento ofrecida Mientras lloraba en mi cuarto, no encontré salida Me preguntaba si había una puerta que se abriera Para salir de mi problema En el momento en que lloré, mal estaba tú En el momento en que lloré, mal estaba tú En el momento en que lloré, mal estaba tú En el momento en que me entregué y llegaste tú Me sentí en el momento en que lloré, mal estaba tú En el momento en que lloré, mal estaba tú En el momento en que lloré, mal estaba tú En el momento en que lloré, mal estaba tú En el momento en que lloré, mal estaba tú En el momento en que lloré, mal estaba tú En el momento en que lloré, mal estaba tú Sí. ¡Gracias! 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 ¡… ¡ oh Jesús! ¡Gracias! 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 ¡No sentía que todo lo que me estaba dando me estaba volviendo! ¡No sentía que todo lo que me estaba volviendo! ¡No sentía que todo lo que me estaba volviendo! ¡No sentía que todo lo que me estaba volviendo! ¡No sentía que todo lo que me estaba volviendo! ¡No sentía que todo lo que me estaba volviendo! ¡No sentía que todo lo que me estaba volviendo! ¡No sentía! ¡No sentía que todo lo que me estaba volviendo! ¡No sentía que todo lo que me estaba volviendo! ¡No sentía que todo lo que me estaba volviendo! ¡No sentía que todo lo que me estaba volviendo! ¡No sentía que todo lo que me estaba volviendo! ¡No sentía que todo lo que me estaba volviendo! ¡No sentía que todo lo que me estaba volviendo! ¡No sentía que todo lo que me estaba volviendo! ¡No sentía que todo lo que me estaba volviendo! ¡No sentía que todo lo que me estaba volviendo! pero ahora mis ojos lo ven otro día en el cielo de la gloria y fuera de la fe y fuera de la testimonio que hay un Dios que liberta que hay un Dios que sana que hay un Dios que restaura oh mi Dios que se adora Dios oh gloria el Señor de la gloria que está a tiempo que está a tiempo de ser libre no salga yo me traje en esta noche que está aquí después de ser trajo con un propósito oh mi alma te adora Dios que se adora y que va aquí que el Señor nos salva de la gloria oh mi alma te adora en tu casa que va bien a la gloria que va bien a la gloria del Señor a veces nos cargamos con tantas mutaciones en el día aleluya y sentimos como es fácil pero querido que tú llegas a la casa del Señor y Dios me ama y con lo que pasa es que la joven que también está pasando toda la vida estaba en la gloria del Señor el Señor nunca llega al mande el Señor nunca llega al mande el Señor está pronto para alimentar el Señor de la gloria se acabó el tiempo del reclavo eso fue pasado el Señor de la gloria del Señor y tiene que darme gracias aleluya 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 Se quiso muerdeando, me quiso matar, me quiso destruir, se equivocó, me llamaba la boca, mi Dios. Me voy a ir al mundo a un conflicto, y hoy te he traído esta casa, a mi셔서 en los ojos, Donde se puede todo, desde el camino saco de poder. Aleluya, Dios mío. Aleluya. 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 Algo que te quedan pasando por los sueños de la vida, unos ataques diabólicos, los dos cantos jóvenes, son muchos, pero el niño aprovecha las coches de esa vida, por lo que no pensamos en el campo de la playa, las dos amigas avalatores, aquí están altas, aquí están altas, hay que venir a ver lo que hicieron, hay que caminar, otra parte de la playa, Oh oh oh, guardaba y asada, seguimos con-satana, seguimos con-satana, vivo con-satana, escalamos con Raymond bloque dañada, Amén. 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 La batalla fuerte crece. No lo siento, me conecta el gachazo y el naón. A veces ustedes no lo saben, los dineros mismos no lo saben. La batalla es el viejo, lo dicen en su casa. Parece mi duerme. Para estos tiempos, lo que va a suceder a sus hijos. La batalla es el viejo, lo dicen en su casa. Vamos a pasar. Ahí está Dios, ahí está Dios. Vamos limpio. Vamos, vamos se trompen, vamos. Vamos, se trompen. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios. Esta vida, la gente de San Cristo, es una tinta de apresos, alaba a Dios, alaba a Dios. Ya no lo tienen parte de suerte. Ya no lo tienen parte de suerte. Ya no lo tienen parte de suerte, te salvas a Dios. No tienes que saltar a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios. 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 Y se va el doctor. ¡Vengale, pintado! Y salve a la zona. ¡Vengale! ¡Cant Ralph! ¡Muy bien, tranquila! ¡Ai! ¡Ai! Se va el diablo. Se va. Se va de tu vuelta a la boca. ¡Nótemies que vas! ¡Nótemies y demás! ¡Y esto paqueteia la sangre. ¡Madre! ¡A su nombre! Levanten sus manos. ¡Que de moda la gloria! ¡Vaya! ¡Muy bien, señorías! ¡Moda la gloria! ¡Usted sabe! ¡Mámonos! ¡Moda la gloria! 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 Entonces, hoy por la mañana. ¡Moda la gloria! ¡Moda la gloria! Jóvenes! Una jovencita de trece años ¿No se sabe de que murió? usted se cree que Dios lo está jugando como testificaba el joven alma mía la palabra gloria del Señor gloria al Señor las fuertes bandallas que tenía a ese lado cierto joven y que decía mi hija que estaba envuelta en una depresión algo interno en su vida personal deteniéndola aleluya diciendo quítate la vida ¿qué se cree que esto regaló hermano? las han tratado en los hospitales como visitas en depresión les ponen una excepción la ponen a dormir y se la puede llevar para su casa allá llevan los depósitos para la casa yo no sé dónde está la mente de los padres que esto es un campo espiritual yo no explico cómo los padres no se dan cuenta aleluya que tienen que pelear la batalla y lo aceptando a Cristo para que esos demonios sacan para afuera en el hogar de gente de Dios no pelean a los demonios alabanos gloria al Señor porque ahí existe el pueblo de Dios ay lo siento la gloria de Dios alma mía da para la gloria de Dios para ahora a mí me dicen que Dios no la mató espíritu de comandilla ay estoy asustado porque veo sombras en la noche aunque a reprender ay estoy asustado como una mariposa negra que entró a casa mire para allá un gato negro se metió a casa tanta cosa que se mete en la mente cuando es un campo de la batalla esto es espiritual alma mía daba la gloria del Señor hay que orar por los jóvenes hay que orar por los jóvenes gloria al Señor hermano yo no sé en ti los jóvenes con suelos entornando el sueño de la noche entonces ellos no se atreven de sin a los papás entonces miren con eso el demorio se le venga a la cama juega con ella alma mía daba la gloria y decir no me atrevo decirle nada papi no me atrevo decirle nada papi no me atrevo decirle nada el pastor porque es que mira el pastor ven el diablo está utilizando la mente de él porque sabe que si se lo dice a los papás lo pasamos hasta el frente y reprendemos el demorio y el demorio se quiere que ir a su nombre pues por eso es que el diablo no quiere que se lo digan a los padres que a los pastores alma mía daba la gloria del Señor hay que meterse más con Dios hay que orar más y buscarle a Dios alma mía daba la gloria del Señor está hablando con nuestra hermana milagro está bien dedicado de salud esta hermana milagro y yo le dije a esta hermana milagro no te me despegas ahí en la camilla porque te duele el cuerpo con el alma no alaba ay yo siento la gloria de Dios a veces el cuerpo hermano tiene tantos machucones y nos cansaron nos debilitaron pero a quien te interesa en el trauma a Cristo alma mía alaba la gloria esa alma así que siento joven aunque no se sienta débil y se sienta viejo un malaba ahora el alma aleluya así que siento joven es decir es el que dice a él a su nombre de la gloria la gloria del Señor yo recuerdo la iglesia te voy a dedicar yo aquí es que yo veo yo veo esta muchacha pasando al frente Dios la sacó veo veo los hermanos que pasaron al frente amigo y al centro no sé escucho el testimonio de mi hija que yo no sabía que era lo que traía oye al centro le puso el testimonio eso me da más motivo de que estamos peleando con una fuerza hermano eso es el que va a ver porque si si tú cogieras un paro que le dieras un batazo al diablo le dieras uno le da y se va no esto no es con paro que le dijo David tú vienes contra con espada una marina aleluya con el señor hombre y y le dijo se le dio acá a su perra que tuviera con paro la mano no si me lo voy a usar el paro la mano alma mía la mano esto no es cuestión espada aleluya y de ponerte los guantes darte dos o tres puños con arco esto es espiritual esta guerra se va de provincia tanto hará para no el otro yo siento yo creo que el más joven me estaba hablando de este por teléfono ella es la joven ella es la joven el diablo se le metió en el cuerpo a ella por eso le estoy diciendo ¿qué daño quiere marina? 20 no 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 una joven se le metió el diablo en el cuerpo a tumbarla y me llamó y tú sabes lo que yo me lo dije es que el diablo es un mentiroso aleluya alabá la iglesia la vida dice que es padre de todas mentiras ay Dios no siento la joven aleluya la vida dice que vivo a matar a robar y a destruir ¿qué roba? el grupo familiar todo lo que tenga que ver con familia hay más un hombre ahorita llorando porque se separó de la mujer eso es lo que hace el diablo rompiendo matrimonio gloria al señor mi mamá amaba a papi y papi gloria al señor aleluya que vivía mucho y mi mamá dijo te vas de casa y nosotros no salió de la casa cuando papi se fue que no nos dejábamos salir ahí cogimos calle ¿no ves? eso es lo que quiere el diablo que cogimos calle aleluya usted lo ha visto los jóvenes y dicen mi cuerpo lo que pide es calle ¿no ves? ¿cierto es? eso es lo que le pone el diablo armamía la balagruya enseña los calle mi cuerpo lo que pide es bailar ¿no ves? y eso es verdad el cuerpo le está pidiendo eso ¿por qué quiere vivir ese cuerpo? satanás eran mayorentas de él muévete pa' aquí nosotros nos movíamos con silencio que a ti me tengo miedo a su nombre a su nombre son batallas internas dentro de la casa no, mi hija no, mi hija quitar el celular quitar el celular armamía la balagruya del señor se lo digo por experiencia se lo he dicho bastante de mesa yo me acuesto yo me acuesto yo no pego acercar mi celular y a buscarme conmigo conmigo para qué se va a voltear mi mente un pastor con una mente gloria gloria al señor pero hay jóvenes que se acuerdan con el celular y se amanecen con el celular la balagruya que están viendo alabar gloria no sé después se manifiestan los demonios y pues hay unas cargas terribles internas gloria al señor que a veces aleluya que al señor como padre reprendemos yo siento algo aquí en la casa yo siento la casa que es cerrada alma mía nada la gloria del señor hermano pide al señor que yo te revido pide al señor señor reprendame muéstrami que lo que hay oculto alma mía la gloria del señor como le revelaste la voz el lingote amigo y al señor y todo lo que estaba escondido de otra forma la mitad y señor y al señor que el pueblo estaba padeciendo se estaba muriendo los soldados en la guerra guerra fácil se estaba muriendo porque había robo había algo escondido que se coló dentro del palacio dentro del pueblo perdón y así el pico se mete dentro de la casa aleluya es mejor que limpiar las gavetas a tiempo empezar a buscar las cabezas y no me mire de medio lado a la paola y empezar a botar a botar a botar aleluya la esposa había algo medio raro en la casa y lo bota alaba y lo bota hermano gloria al señor porque eso se convierte en alatema y cuando vienes a ver el joven no puede orar y se va de rodillas y aquí empieza a atarroncar alaba ahora y se va de rodillas y empieza a ver el pensamiento nada de oración ¿por qué? porque hay las cadenas internas gloria al señor que tú no las ves pero tu hijo la siente el diablo dice no digan nada no digan nada ¿sabes cuántas vidas están pasando por esto? y el señor le estaba diciendo pasa frente pasa frente y el diablo le dijo no te atrevas porque te van a buscar te van a hacer el diablo gloria al señor no pase al frente y esto no está pasando está pasando a gente adulta también porque a veces hay viejos que se ponen verdes también ¿sabes? hermano gloria al señor gente madura estoy hablando de gente madura gloria al señor ¿qué? ya pasa cosita y se descuida también en la oración y cuando viene a ver la lámpara se apaga ¿usted nunca ha visto un cristiano con una lámpara apagar? ay Dios mío señor lo siento a la oración aquí hay gente que tiene la lámpara apagar la lámpara la lámpara